¿Qué pasa, cangrejitos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de SteamWorldHaste. Hacía mucho que no entraba, así que... miento. ¿Por qué miento? No hacía mucho que no entraba, mentira. Es verdad, entré, es más, entré hace poco para completar la misión que fallamos. Bueno, no fallamos, la conseguimos, pero en la que murieron estrepitosamente todos nuestros compañeros robóticos. Así que nada, simplemente, pues, 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 pues decir que eso, conseguimos las tres estrellas. Entonces, una vez sabemos que no hay que coger los documentos esos secretos, porque si no empieza la cuenta atrás, era súper fácil. Porque vas por las otras salas, que tampoco hay mucha gente, porque había tanta gente, porque se iban acumulando de que iban saliendo. En cada ronda, o así, más o menos. Entonces, por eso se nos complicó un montón. Pero, cuando, si lo haces bien y dejas la sala de los documentos para el final, es súper fácil. Es súper fácil ese nivel, ¿vale? Así que lo conseguimos sobradamente. El problema es que hemos perdido todas las conversaciones que tienen nuestros personajillos. No sé si os acordáis. En el último capítulo, tenían unas conversaciones, o sea, tenían como que querían hablar conmigo. Pero yo no sabía si eso era por, o que habían subido de nivel, porque no sé si alguien subió de nivel o no, no me acuerdo. O, no, creo que no. Claro, si mueren no suben de nivel, nada, nada. No sabía si era por, por la misión, porque habían completado la misión. Entonces, por eso no quería hablar con ellos y pensaba que se mantendría como la del wonky que vemos aquí. Ahí, ahora, el wonky, que quiere seguir hablando con nosotros, ¿vale? Así que supongo que los otros son de que habíamos muerto. Igual que le pasó al Ivansky cuando la palmó la primera vez, que también quería hablar con nosotros. Y nos contaba en plan de, oh, me alegro de verte a través de una pieza, no sé, no sé cuántos. Así que, bueno, pues eso, un poquito, nada más. Esperemos poder descifrar estos archivos. Si no podemos hacerlo, los lealistas se harán más poderosos. La única que conozcamos que sea realmente buena recopilando información, es Grifo. A lo mejor ella nos puede ayudar a descifrar esto. Debe ser duro para ella, perder el bar por culpa de esos bots diesel. Vale, entonces, como veis aquí, pum, las tres estrellitas tenemos. Vamos a ir al... No sé cómo se dice esto en alemán, pero bueno. Y os voy a quitar el audio del juego por un momentito, porque me he dado cuenta editando el capítulo pasado. Que, como no, no pueden parar de haber problemas. Que la música en este bar tiene copyright. Así que, os lo voy a quitar y voy a poner yo una musiquita sin copyright mientras estamos en este bar. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, que para acá. A ver, hola, ¿qué te cuentas, Grifo? Espero que hayáis hecho pagar a esos malditos lealistas por lo que le hicieron a... Por lo que hicieron a Lola, capitán. Bien, tenemos la información que necesitamos, creo, pero parece estar codificada. Deja que eche un vistazo, tengo un par de claves descifradoras por aquí. ¿Qué pone? ¿Hay información sobre algún peligroso artefacto? Creo que puede ser posible. Pone que han encontrado una extraña nave alienígena en el espacio exterior. La han dejado en el retén lealista. Deberíamos ir allí para comprobarlo. Tened cuidado, también dice que la guardia personal de la reina está vigilándola. Vale, y no tenemos que hablar con nadie más, ¿no? Vamos para allá. Vale. Pues nada, pues tenemos... Uy. Payroll, ¿quieres hablar con nosotros? Antaño tuve una pequeña tienda de porrecambios. Conozco las chatarrerías. Vale, tío. Muy bien, muy bien. ¿Tenías una tienda de recambios? Me alegro por ti. Deberíamos ir a enseñarle un par de cosas a la guardia personal de la reina. Ah, y échate un vistazo a esa extraña nave también. ¿Qué extraña nave? ¿Qué hablas? Bueno, vamos a abrir esto. Campamento de trabajo. La voz de la gente crece, sin duda. Nuestra pequeña aventura ha activado un efecto dominó. Vale, y vamos aquí. Solo se cava dos veces. Este transporte acaba de regresar de las nuevas estaciones de perforación en las afueras. Y su casco está lleno de petróleo y botín. La tripulación también podría retrasar el envío de combustible y de paso salir con buenas ganancias. Consigue el botín, lleva a cua. Y tenemos que llevar a dos. A dos. ¿Quién está más bajo de nivel? Creo que voy a llevar a los que estén más bajos de nivel. Cuatro. 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 Y cinco. Joder, todo el mundo está en cuatro. Vamos a llevar a Sibras, que hace mucho que no mueve el culo. Y se está empezando a oxidar este buen hombre. Y le vamos a equipar con una granadita tocha. Y vamos a llevar a Payroll. Le vamos a poner... Ah, sí, esto es lo que conseguimos también. Bien, conseguimos de botín una caja de reparaciones grande. Y esta UCI. Bueno, ya está. Así como dato que me acabo de acordar ahora. Y conseguimos algunos sombreritos. Algunos sombreritos. Aquí conseguimos esto. La fedora de noche. Tejido delicadamente en la dirección adecuada. Esta fedora define la era noir. Perfecto para perseguir a los malos en lúgubres naves espaciales. Y tú vas a llevar esta fedora. Y tú a lo mejor el sombrerito de lana como que ya está pasado de moda, ¿no? Vas a seguir con el de lana. Why not? Venga, va. Let's go. A ver qué tal es este nivel. Loli le tapó un ojo. Vale, subit, subit. Subit, subit. Cuenta trasactivada. Está perfecto. Cómo no. Nivel de amenaza uno. Ok. Vale, ya es nuestro turno. A ver cómo va esta nave. Esta nave es... Ya, es grandecita, ¿eh? Es grandecita y se va para arriba. Vale, vamos a abrir esta sala primero. Anda, abre puerta. Vamos a ir un poquito a saco. Y esta gente... ¿Cómo mola vuestro casco de bombero? ¿Por qué? Pero... Pero... A ver, ¿moláis mucho? Moláis mucho, pero me dais un poquito de miedo, ¿eh? También... También os voy a decir. Yo las cosas las digo claras. Escóndete tras el barril de aceite. No sé yo si será buena idea, pero bueno. Y tú vas a correr, amigo. Con 12 dispara, baby. Vale, súbete para acá. Y vamos a conseguir el sombrero. ¡No! Ah, lanzan... Lanzan aceite. Ah, es verdad. Y después todo esto se puede prender. Lo que así, de buenas a primeras, es como una mala opción. Vale, si verás... Súbete aquí. Y vas a reventar a este. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Vale, 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 vale. Vale. Tú puedes subir hasta aquí arriba. Y... Y... ¿Qué cojones? Le he dado al... ¿Por qué le he dado a eso? A ver, todo eso está haciendo por intentar conseguir un jodido sombrero, ¿eh? Me creo que la estamos liando más que otra cosa. Pero me voy a llevar ese jodido sombrero. Es un sombrero de bombero, tío, mola un montón. Y no lo hemos conseguido. Pues vaya, vale. Vale, vamos a dejar de hacer el panoli, que si no, vamos a palmar aquí. Vamos a abrir esta sala de aquí a ver qué hay. Vale. Sí, 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 sí. Ábreme la puerta. Movimiento enemigo. Uh, ¿qué vienen hacia aquí? ¿Son todos bomberos los que van a venir o qué? Iba a abrir la puerta, pero digo, no, porque este me va a pegar por detrás y no me apetece, la verdad. Venga, cascarla. Vale. Tú súbete aquí. Así puedes disparar a lo que sea que haya dentro de la puerta, por si acaso. Y por si baja alguien más. Vale, me toca, ¿no? Sí, sí, que va cayendo aceite. Lo pillo, lo pillo. Vale. Dime que te puedo robar el sombrero. Vale, ahora no sé si es que no puedo robar estos sombreros. O literal. Yo qué sé. ¿Otro? ¿Podéis dejar de... ¿Podéis dejar de bajar y de hacer cosas? ¿Sabes? Necesito abrir esa puerta y hacer algo con mi vida. Vale, desde aquí no llego. Perfecto. Pues nada, play roll, vas a abrir tú la puerta. Otra puerta. Otra puerta. Vale, sí, verás. Claro, aquí estoy muy bien, pero si disparo me voy a reventar el barril. En la cara. Así que vas a bajar y le vas a decir buenos días a este en la cara. No le he matado. ¿En serio? Me estás vacilando. Me estás vacilando que no le he matado. Ahora, ahí que vas. Vale, play roll, abre puerta. Botín. Maravilloso. Tenemos todo el botín de esta zona, ¿no? Pues vamos a seguir subiendo. Que queda un buen trecho aún. Sí, mucho aceite, mucho aceite. Lo vamos pillando. Vale, y tú te mantienes aquí. Pay roll. Súbete para allá. Vale, pay roll. Revientaré. Oye, en serio, ¿pero cuánta vida tiene esta gente? Para que no la revienten de un tortazo. ¿Y por qué explotan? ¿Por qué explotan? Qué injusto me parece que exploten. Cúrate, anda. Vale, si, Bras, abre puerta. Hay que empezar a salir de aquí. Hay que empezar a salir de aquí. Que esta gente... Esta gente explota. Y no mola nada que exploten. Coge botín. Coge botín. Movimiento enemigo aquí viene. Uh, ¿y ese? ¿Ves? Tienen sombreros distintos. Eso significa que el sombrero lo puedo conseguir. ¿Por qué no los consigo los sombreros? Vale. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Payroll. Es que no sé si el fuego se transmite a... Vale, lo vamos a probar. Vale, no. No se transmite de piso arriba, piso abajo. Eso está bien. Eso está bien. Eso está muy... Pero que muy requete bien. Vale, ábreme puerta, Payroll. Vale. Vale. Me dais mucha rabia porque me gustan mucho vuestros cascos. Pero no me estáis dejando conseguirlos. Conduce y dispara. Uh, liada. Porque no es donde yo pensaba. Me pensaba que he llegado hasta aquí detrás. Detrás del barril de aceite. Vaya cagada. Vaya cagada. Vale. Ahí. Y ahora le metes normal. Uno menos. Saltaba arrancos, ha dicho. What? Vale. Sí, Brass. Ábreme esto. Vale. Sí, el sombrero. Todo por el sombrero, la Payroll puede palmarla, eh. Hostia, que si la ha palmado. Hostia, que si la ha palmado. Se nota que estoy... Que estoy jugando un poquito más a... Dame. Y no debería, y no debería. Pero estoy jugando un poquito más me. Ahora que sé que... Que si la palman, no la palman, de verdad. Pero bueno, todo era por el sombrero. Queda más botín. No me voy a ir de aquí sin el botín. Y el botín implica... Que este buen hombre tiene que palmar. Vale. Sube, lanza... Lanza aceite este. Vale. Consígueme este botín. Y revientas a este. Maravilloso. Otro más, cómo no. Cómo no. Vale. ¿Qué podemos hacer? Puedo coger esto de aquí. Y le disparo. Maravilloso. No me vais a enviar a nadie más, ¿no? Me dais un turno de descanso. Se agradece. Y en el siguiente ya ha llegado y ya está. Hola, caballero. Pues se va a quedar usted ahí, ¿eh? Tan pancho. Que le aproveche. Y nos vamos. Misión conseguida. Bueno, claro. El problema es que Payroll entonces no gana experiencia. ¿Ves? Eh, trofeo de plata se vende por 3.400. Nice. Un terrestre nativo que lleva a su retoño a un lugar seguro. Este tributo a la genealogía era reconocido en el acto de llevar protecciones tradicionales. Véndelo por una buena suma. Es valioso. Casco de fuego. Se podría asumir que este casco lo llevó alguien que luchaba contra el fuego en lugar de incendiarlos. Pues piensa de nuevo. ¿En serio qué es esto? Fahrenheit 451. Mini arma nuclear. Toma ya. Añade acción. Lanza un pequeño misil que causa hasta 10 puntos de daño dentro de una zona. Un oso por misión. Una manera muy elegante de llevar armas de destrucción masiva a las masas. Esto mete menos que mi granada de nivel 4. ¿Y qué tenemos aquí? Armadura pesada pulida. Añade más 2 en salud. Disminuye la distancia del sprint en menos 1. Protección con un toque de midas. ¿Hace oro aquí o soy yo? Vale. ¿Y las partes de payroll? Bueno, al menos podremos hablar con payroll sobre su destrucción que le parece y tal. Tengo que vender 2 artículos más. A ver, esta granada mete 10 de daño. Y esto mete 10. O sea, es que meten lo mismo. Pero esto es mucho más caro. Así que voy a vender esto. Claro, a lo mejor el radio. No lo he pensado. A lo mejor el radio de explosión es bastante más grande. Pero bueno, y tengo 2 armaduras. Pues una la vendo. Y que otra persona lleve esto. Necesitamos más espacio. Otra vez. Es verdad. Y las estrellas. Y las estrellas. Necesitamos las estrellas. ¿Qué habilidad tienes? Disparo doble. Añade acción. Dispara 2 veces rápidamente con el arma equipada. Ah, joder. Pues 2 disparos de... De escopeta. Oye. Oye, ni tan mal, eh. 2 disparos de escopeta. Quiero pensar que hemos dado una lección a esos lealistas sobre jugar con líquidos... Con los líquidos inflamables. ¡Hurra! Pues vamos a buscar ese nuevo gran poder que tienen. Voy a destrozar a esos bots de la reina de una vez por todas. Y ahora podemos hablar con Payroll sobre el pequeño accidente que ha tenido. Hola, Payroll. Confío en que toda esta tasa de reparación no se saque de mis ahorros personales. Pero tampoco se puede poner precio a seguir viviendo. Se puede poner precio a todo, capitán. Como caza recompensas, aprendes a no interponer las emociones ante el deber. Vale, no puedo hablar con nadie más. Muy bien, muy bien, muy bien. Wonky, ¿qué te cuentas, Wonky? Si la reina roja ha pedido a su guardia de élite que custodie el retén, será mejor que vayamos con cuidado. Vale. Es esto, ¿no? El impuesto real. Vale, pues voy a completar la tercera estrella de aquí. Es que me apetece. Y después ya vamos al otro. Águila de trueno. Daño 8 crítico más 1. Con probabilidad de turcir del 50%. Uh. Desarrollado como un arma prototipo de aturdimiento. Principalmente para ser utilizado durante los disturbios y los juegos de gladiadores botball. Y otra armadura pesada. Vale, pues vendemos la otra armadura. Y esto que mete, mete 8 crítico de 1. Creo que va tocando fin a la gran frontera. Porque el otro que tenemos es el de 7 más 1. Así que este me lo vendes. Vale. Continuamos. Vale, pues mejor había nuestra... Nuestra puntuación. Y sube de nivel Valentine. Pantalla de Ollín. Añade acción libre. Una nube de Ollín cubre a Valentine y a los aliados que tiene a su alrededor. Protegiéndonos del fuego enemigo durante un turno. Aún puede recibir daños por ataque cuerpo a cuerpo. Pero no de a distancia. Uh. O sea, es como el invulnerable de... De los abdominales de 0 de Ivansky. Pero para él y para todo el que esté cerca. Uber. Pues ni tan mal. ¿Qué error que tienes? Disparo doble. Esto es como el de... Que hemos desbloqueado de... De Sibras. Disparo dos veces rápidamente con el arma equipada. Ok, ok, ok. Parece bien. Parece bien. Venga, no hay parte que pasar. Y no queréis hablar, ¿no? Sí, sí quiere hablar y... No quiere hablar. Vale. Perro, el que quieres amigo. Estás acaparador hoy. He trabajado mucho para obtener beneficio líquido en mis días. Adivino en bares de Cowbots. Filtrado de restos en la colonia minera. Y guerrero en las exhibiciones lealistas. Supongo que puedo aprender a sacar beneficios de este asunto pirata de luchar por la libertad. No puede ser muy exigente. Vale. Vale. Pues nos vamos rumbo al siguiente sitio. El impuesto real. Una gran cantidad de barcos Cowbot ha sido confiscada en nombre de la reina. Su guardia personal tiene que ser eliminado antes de que la tripulación pueda echarle un vistazo a esta nave alienígena. Ok. ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? Vamos a ir con el gran Ivansky. Vamos a ir con el gran Ivansky. Con el gran Ivansky. Y vas a llevarme con una armadurita de estas. Aunque puede ser peligroso. Porque si hay de esto de aceite, las explosiones no es ideal de la vida. Pero bueno. Tú vas con el subfusil. Llévate la caja de reparaciones grande. Porque no sé quién más va a venir. Y bueno, sí. Este ya está bien. Ok. Y que vaya con vosotros. Pues Bea. ¿Por qué no? Que venga Bea. ¿Qué puede llevar? Ah, sí. Que Bea. Es cierto. Bea subió de nivel al hacer lo de... No puedo ver sus habilidades. Al completar la misión esa del principio. Que fallamos en el capítulo anterior. Y básicamente ganó una habilidad que la hacía invulnerable al daño... Al fuego amigo de sus armas. O sea, favorecían que la llevaras con lanzagranadas. Porque decía que como máximo puede recibir un daño de explosiones. Básicamente. Básicamente venía a ser una cosa tal que así. Pero creo que la voy a llevar con el águila de trueno. No me la quiero jugar. Ya tengo a un loco. Vale. Y llevas esto. Y llevas... Las gafitas. ¿Por qué no? Y ya está. Inicio. Let's go. Lo que me esperaba hay aceite. Esto va a ser divertido. Y Batsky. Abre puerta. Tenemos comandantes. Comandantes filigranas. Con unos sombreros muy bonitos. Llego con B.A. desde aquí. Hombre. Llegar llego. Toma ya. Le ha turdido. Me mola esto. Me mola. Vale. Contigo puedo llegar hasta... Desde aquí tendré un buen tiro. Creo que no. Ponte aquí. No le ha... No le ha matado. Vaya. Qué lástima. Bueno. Y Batsky. Tu turno de hacer magia. A ver si llegamos al de arriba. Porque como el de abajo está turdido. Toma. Todo a la cara. Bye. Tenía que llamar a people. Cómo no. Cómo no. Esta gente no sabe hacer nada sola. Vale. Pues... ¿Qué hacemos? Para empezar evita que este llame a nadie. Vale. Y ahora tú... Maravilloso. Maravilloso. Cierto que no estabas en cobertura. ¿Qué hago? 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 Tío amigo. Cógeme esto. Vamos a hacer como que pasamos de esta gente. El otro me va a tener a tiro. Vale. Este tío es tonto. Y este no me da. Vale. Y ahora este baja aquí. Ah, que me quieres pegar cuerpo a cuerpo. Que me quieres pegar cuerpo a cuerpo. Este tío no sabe qué va a perder. Pero tú sabes cuánto mete Ivansky cuerpo a cuerpo. Meto 9 de daño. Toma. Te voy con la pesa en la cala. Vale. Hacemos así. Y entonces... A este le podemos reventar fácil. No hay más disparos. Vale. La siguiente planta, la que hay aquí, es por aquí arriba. ¿Cuántos misilacos? ¿No? ¿Qué tienen de fondo? Les gusta esto de... De tener misiles. Vale. Ivansky. Abre puerta. Ah, pero si no hay nada. Es más, aquí es donde... Ah, reunirse fuera del puente. Vale. Aquí desbloqueamos el siguiente... La siguiente zona. Pues nada. Vale. Completamos turno. Y se activa. Ahora se desbloquea esto. Anda, señor. Qué viejo es usted. Ace. Parece que tenemos unos Steamboats errantes en nuestro plato. Por suerte, ya hemos movido a la sensible detenida. Señor, la reina nos decapitará si no evitamos que entren en el retén. No te preocupes, soldado. Quienquiera que sean, han elegido el lugar erróneo para hacer sus malintencionadas expediciones. Steamboats, tu fin se acerca. Te enfrentas cara a cara con un guardia personal de la reina. Por la reina y la causa. Vale. Vale. Tenemos unos cuantos Steamboats peliagudos. Claro, es que si me pongo aquí me iría genial para reventar a este o reventar a este de aquí arriba. Pero este me tiré a tiro entonces. Bueno, pero Ivansky es vanguardia, tú subelo ahí. Vale. No sé qué me preocupa más. Me preocupa más este, creo yo. A tomar por saco. Vale, salí. Súbete aquí. Vamos a evitar que Ivansky le revienten por todas partes. Al menos que sea solo por una parte. Y con el disparito mortal, podemos intentar darle... Pero el viejo está bien protegido, no le vamos a dar ni de coña. Pero bueno. Empezamos a pegar un poco. Y yo creo que vea desde aquí tranquilamente. No. Móvete aquí. Perfecto. Tres movimientos. Hola, qué pro. Ha sido el Yayo. Qué pro ha sido el Yayo. Vale, Ivansky. Es el momento de hacer magia, amigo. Maravilloso. ¿Te has quedado solo, viejo? Te has quedado solo. Toma, conseguimos el sombrerito. Perfecto. Pero cuánta vida tiene este hombre. Voy a lanzarte un misil a la cara. ¿Te parece bien? 33 puntos de vida que le quedan. Madre mía. Sucios, cabeza de niebla. Habráis resultado ser más duros de roer de lo que esperaba. ¿Cómo que cuenta atrás? No me empieces con las cuentas atrás, ¿eh? Trampas las justas. Ya empezamos con las trampas. Empezamos con las trampas. Empezamos con las trampas. A ver, Ivansky. Claro, porque Bea, si dispara... No le voy a dar porque tiene lo del escudo. Tengo que atacarle por detrás. Te voy a atacar por detrás. Y te quito de en medio. ¿Vale? Entonces ahora Ivansky... Muévete... Aquí. Necesitas la altura. Para darle bien al viejete este. Mierda, me he dado a mí mismo también un poco. Vale, y Sally no se puede mover. Pero puedo hacer el disparo este. De brazo de Sushi le doy. No le he dado. Madre mía, como no se fallan los dos, tío. Le he dado solo un golpe. Pero este tío, que es el fucking boss. Este tío, que es el fucking boss. Me está reventando. ¿Me puedo mover con Bea? No me puedo mover. A ver si consigo aturdirle. No, pero le he metido 11 de daño. Sally. Madre mía, que mal. Vale, menos que esa torreta no pegue a Bea. Vale, Ivansky no se puede mover. Y ahí le están reventando. A ver, Ivansky. Defiéndete. Vale. Una torreta menos. Ok. Vale, salí. Hora de enseñarle al vieja al skin manga. Aquel que lucha y huye, vive para volver a luchar, como mi querido padre solía decir. Pero también solía beber de un Wellington. Si la reina me perdona la cabeza, nos reuniremos de nuevo. Será un honor. Ay, se pira. Se pira, pero será cobarde. ¿Cómo te piras, tío? Eso es trampa. Eso es súper trampa. Te estaba reventando. Madre mía, y sigue viniendo gente. Tiene que seguir viniendo gente. ¿Es necesario que siga viniendo gente? Vale, a ver, salí. Hay un montón de bolsitas, así que necesito ya gente haciendo cosas. Haciendo cosas, cogiendo cosas. Vale, Bea, me coges este. Que no venga nadie más, que me la días. Ya empezamos a venir. Empezamos a venir, ¿no? A ver, Ivansky, reviéntale. Que están pesados. Ya no le he matado. En serio. Ya no le he matado. ¿Estás vacilando? Vale, salí, llega hasta ahí. Ivansky, me sobrevives, ¿no? Uff. Ah, sí, sí, llega. Ivansky llega. No ha muerto nadie. Ha sido una misión... Bien. Por poco, pero... Una misión bien. Joder, con el viejo al SS. Madre mía, no me pensaba que fuera un boss tan tranquilo. Estaba yo luchando con él, pensando, bueno, esto es un misilaco y se va a tomar por saco. Bueno, ¿no? Sombrero de Ace. Sombrero poco común. Sombrero adecuado para un tirador certero. Su espesor proporciona la cantidad precisa de aire alrededor de los sensores de presión. Solo llevan los verdaderos ases. Pistola real con miras. Versión 2. Daño 7, crítico 2. Vale, esto es mejor que la pistolita de caballero que teníamos. Llevado por los oficiales de menor rango que custodian el salón de baile del palacio. Bailamos. Con mirilla. Buena, buena. Revolver parón. Daño 8, crítico 1. Una opción aún más atractiva que el revólver caballero. No te fallará en un duelo en el ocaso. Y más agüita. Y tenemos que vender, ¿no? Dos artículos. Vale, tenemos un 8, 1, que es como esto, 8, 1. Y tenemos un 7, 2. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Teníamos un sniper aquí. El sniper no lo estamos utilizando y no lo queremos utilizar fuera. ¿Y qué más tenemos? Tenemos una UCI. Tenemos un... 7, 8... Ah, si es mejor que este. ¿Por qué sigues yendo con este, tío? Pues nada, te vendo este para no confundirme. Y con este ya podemos continuar. Perfecto. Ivansky nivel 5. Ponte detrás de mí. Los abdominales de acero ahora provocan a los enemigos para que ataquen a Ivansky durante su siguiente turno. Lo hace más seguro para sus compañeros. Vale, eso está muy bien. O sea, lo puedo meter a campo abierto en cualquier lugar donde esté a tiro de todo el mundo. Yo coloco a mis compañeros así, están ahí un poquito expuestos. Me tiro los abdominales de acero en el Ivansky y encima es como un... Como un down, es un provocar para que le disparen a él. Y como es impulnerable, pues no hace daño. Y va a estar el turno. Sali, ¿qué me cuentas? Sali causa más dos de daño cuando su salud está por debajo del 50%. Vale, bien. Y Bea no sube de nivel por poquito. ¿Qué era todo eso de una detenida? Bueno, ahí no había ninguna detenida. Después de todo, es un retén oficial, no una celda. Vamos a examinar más de cerca esa nave. Veamos si esa es la fuente de poder que ha tenido en vilo a los lealistas. Si están tan nerviosos sobre mantenerla a salvo, seguro que estamos tras algo que les puede hacer mucho daño. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Vamos. Vale, vamos a hablar con Sali. ¿Sabes que no hace falta que lo hagas todo tú sola, Sali? No te preocupes por mí, Capita. Sé cómo arreglármelas. Siempre lo he hecho. Parece que hace milenios que el equipo de extracción lealista aterrizó en el asteroide de la familia Bolt. Cuando el agua en nuestra granja de humedad se volvió marrón y pegajosa, se hizo difícil mantenernos a todos, los chicos Bolt. Los más pequeños fueron repartidos por el espacio, y nos dejaron a padre y a mí a cuidar el cultivo. Después padre también se fue. Casi llorando. De todas maneras, no necesitaba esos cascos blandengues. Bueno, ahora eres parte de mi tripulación. Bien, recuerda eso. Ivansky. ¿Por qué dejaste la vida cirquense, Botgan? Parece como si hubieras nacido para ella. Sí, la vida cirquense era buen tiempo. Como el espectáculo de caballo a vapor y acrobacias con muelles. Noches mágicas. Cuando las luces del gran techo se iluminan los ojos expectantes de jóvenes steampots. El gran Ivansky no quería marcharse. Fue forzado. Después del incidente de Bayerina, Ivansky era el centro de chistes. Es difícil para ser fuerte con Clownbots riéndose de ti. Cuando hacen eso, no son divertidos. Vale. What the fuck? ¿Qué tenemos que hacer? Bien, señora. Veamos si podemos encontrar una poderosa arma alienígena en esa nave. Ah, es en esta. Una misteriosa nave alienígena. Este misterioso barco se ve muy poco familiar y parece estar abandonado. ¿Quién sabe lo que se esconde dentro de ese casco? Tengo un montón de pasta y ahora que lo pienso. Da miedo, dice Piper. Parecen... ¡Parecen humanos! Máquina extraña. Dora. No toques eso. Esta nave está muy dañada. Espera. Eres un steampot. ¿Cómo se entra? Por la puerta principal. ¿Quién eres? Yo era reina jefe de los robozoologistas, pero creo que acabo de dimitir. No me permitirá inspeccionar esta nave. Me dijo que eran asuntos de la Fuerza Espacial. Tenía que verlo, así que me colé dentro. Esta nave es la prueba de que hay otras formas de vida ahí fuera. ¿Cuál es el interés de la Fuerza Espacial en todo esto? ¿Es algún tipo de arma terrible? No, no es una nave de guerra. Eso con lo que estabas trasteando parece una cámara de hibernación. Creo que han capturado al ser vivo en esta nave. Al ser que vivió en esta nave. Entonces esto se acaba de convertir en una misión de rescate. Supongo que probablemente lo tengan encerrado en alguna especie de prisión antigua torturándola, en lugar de estar estudiándola. ¿Te puedo reclutar? ¿Cómo has conseguido entrar aquí? De todos modos. Ah, he usado la puerta de atrás. La Fuerza Espacial de Alista ya ha hecho un buen trabajo aquí. No ha quedado mucho intacto que se pueda estudiar. Pareces una bota inteligente que puede ser independiente. Si no tienes trabajo, ¿por qué no te unes a nosotros? Solo si antes demuestras lo que vales. Por lo que he visto, que se lo ha visto, podéis ser simples cazadores de reliquias. Dora de Aventuredra. Dora de Aventura. Flanqueador. Nivel 5. 6 de movimiento. 7 de vida. 2 a 4 de daño. 3 de melee. Anterior científica de la corte real. Qué duda que la reina tenga un interés genuino en la ciencia. Es buena cubriendo terreno y sabe cómo disparar desde lejos. Pues te reclutamos. Genial. Sigamos la llamada de la ciencia. Let's go. Let's go. Tenemos un miembro más. Pues nada, con este nuevo miembro de nuestra tripulación, que estará por aquí. A ver qué me cuentas. Eres una científica y una robozóloga. ¿Me podrías explicar el motivo de la existencia de los mosquitos a vapor? Bueno, todos los animales son parte de un complejo importantísimo ecosistema. Hicimos que un gran equipo los diseñase en el laboratorio lealista. Era un trabajo cómodo, pero un poco aburrido. Bueno, pues con nuestra nueva tripulante, que lleva mi misma arma, ahora que me fijo. Así que lleva una buena arma. Vamos a dejar el capitulillo por aquí, queridos cangrejitos. Espero que os haya gustado muchísimo. Que le deis un fuerte like si ha sido así. Que espero que sí. Dejáis un comentario con vuestra opinión. Qué opináis del viejales, de Ace el viejales y de Dora la exploradora. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvidéis nunca afilar esas pinzas.